¿Qué hace? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, bien, muy bien. Qué semanita, ¿no? Qué semanita y cómo va a terminar a full, ¿no? Me imagino que sí, con todo, ¿no? Con diálogo, con Cristina, con Marte, con dólar, con todo. Con Trump, con todo. No falta nadie en la fiesta. En instantes están llegando ya los estudios de A Dos Voces. Lustó, ¿eh? En instantes Martín Lustó. Y la situación política y la situación económica, vamos a hablar con él. Él propone una cosa que parece bastante difícil. Campear, cambiemos, que peronistas de suma, cambiemos. ¿Vale la pena eso? ¿Quieren los peronistas? Bueno, vamos a hablar. Y la economía, que es el eje que nos preocupa a todos, ¿no? Es que todo el mundo propone de todo. Macri propuso los 10 puntos y ahora todo el mundo ve esto. Así que si querés, proponés que estás en la semana para proponer cosas. También la opinión de todos, de todos los que han sido convocados por el gobierno para el acuerdo, la vas a tener acá, del propio Lavagna, de Massa, de Scioli, bueno, de todos, de todos los que están. Salvo la persona de hablar mañana. ¿Dirá mañana? ¿Le dirá algo a Macri? ¿Le responderá? Porque la consultamos y sus voceros dijeron que no, que no iba a responder. Así que tenemos toda la información. Y además, bueno, vamos a tener, está mucha gente en los voces. Además de Martín Lustó, ya está. Carlos Espadone. Vamos a hablar, acaba de elaborar un libro, pero está activo políticamente. Dirigente peronista, empresario. Lo conoció a Perón. De Perón a Cristina, le vamos a preguntar qué quedó el peronismo. Claro, le voy a preguntar si Cristina es la nueva Perón. ¿Sí? Sí. Viste, porque va por la tercera presidencia, ¿no? Sí. Laura Dinarco, que fue la primera persona que escribió un libro sobre Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar con ella. También ya está José María Muscari. Director, productor. ¿Sabés qué? Los artistas, los directores son muy sensibles a la realidad. Y por eso queremos preguntarle a él cómo está viendo todo. Hay muchos de la colonia artística que están diciendo, no me alcanza para llegar a fin de mes. Vos fijate los últimos dos programas de A Dos Voces, Marcelo, cómo repercutió la presencia de artistas acá. Así es. Y también va a estar la Tota Santillán, que dice que no le alcanza para vivir. Pero la noticia de acá al fin de semana va a estar mañana en la Feria del Libro. Sí, porque Cristina Kirchner va a presentar su libro, sinceramente, que se convirtió, Marina, como estás, en un acto político realmente. Va a ser un acto político, ¿no? Va a ser prácticamente un acto político lo que ocurra mañana en la Feria del Libro. Tenemos todos los detalles. Te vamos a contar qué trae, Cristina, qué es lo que se viene para el día de mañana. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes son los invitados? ¿Cómo va a ser el ingreso? Te voy a contar hasta qué va a estar cortado. Prepárense para un día de caos. Están esperando una gran, gran cantidad de micros. A ver, todo el mundo está pensando cómo va a ser eso y vos tenés todos los detalles. ¿Por qué no lo vamos desarrollando? ¿Querés que lo hagamos ahora? Sí, dale, vamos a hacerlo ahora. Este es el operativo, sinceramente, lo que va a ocurrir el día de mañana. Todo empieza a las 8 de la mañana. A las 8 van a empezar a montar el escenario. A partir de las 8 no podés pasar más. Sarmiento entre Colombia y Santa Fe, cortada desde las 8 de la mañana, que es cuando empiezan a montar el escenario. ¿Se esperan 20.000 personas? Yo creo que nadie sabe exactamente cuántas personas van a ir. Yo creo que se va a quedar corto el 20.000 personas. En principio, este era el número porque Cristina había pedido que no movilizaran. No le dieron bola, van a movilizar igual. Ahí tenemos el predio, ¿no? Ahora vamos a ver dónde está la pantalla gigante. Este es el punto central, porque esto es lo que va a dar dimensión de multitud. Cristina va a estar adentro del pabellón FRERS. La sala se llama Jorge Luis Borges. En un ratito te la voy a mostrar. Pero va a haber una pantalla afuera, sobre calle Sarmiento. La pantalla de la polémica del gobierno de la ciudad tuvo que intervenir. Seguridad, transporte y espacio público. Hubo un momento en el que tanto el Instituto Patria como la editorial anunciaban la pantalla afuera. Vos llamabas a espacio público y te decían, no, nosotros no nos pidieron autorización. Bueno, la autorización ya está, el trámite se aceleró, la pantalla va a estar sobre Sarmiento. Y decime, ¿Cristina va a ir ahí después? No. ¿No? A ver, Edgardo, tratándose de Cristina, yo te digo que no. ¿Qué quiere decir cuando te digo que no? No está previsto, no hay una estructura a la que ella se pueda subir, en la que ella se pueda parar. Tendría que estar al nivel de la gente. Tanto en la calle Sarmiento, en principio, si mañana cuando empiezan a construir, vienen al lado de Unidad Ciudadana y construyen algo, nos vamos a llevar una sorpresa. Pero no está pedido espacio público tampoco. No se pidió un escenario en la calle, se pidió una pantalla. Una pantalla. Ahora, vos decías que se esperaba más gente, ¿por qué? Porque hay movilización, están varios intendentes del Conurbano, están movilizando. Vos viste cómo son estas cosas, dices, no chicos, no vengan. Pero los chicos quieren ir igual. Yo te digo, hablé con dos intendentes, nos pidieron que movilicemos. Bueno, públicamente se había dicho... Lo cual confirma que en vez de una presentación de un libro es un acto político. Es como el lanzamiento de Cristina, la presencia. Siempre estuvo previsto como acto político de alguna manera. Están estimando 250 micros. Acá hay un gran tema, porque cualquiera que conozca la zona sabe. Primero que tenemos Metrobús por ahí. Está justo el momento en el que se abre la Avenida Santa Fe de la Avenida Las Heras. Digo, es una zona de mucho tránsito y además de mucho tránsito habitualmente en época de la feria. ¿Qué es? ¿Cuál es la idea? Que los micros vayan a la zona de los bosques de Palermo. Este es el ideal. Podría no ser así. O sea, que si alguien tiene previsto ir con novia amiga al bosque de Palermo con su auto... A correr, a lo que sea. Digo, el uso muy probablemente es ahora. No, no, simplemente es donde se dejan los micros. Vamos a ver si efectivamente ocurre ahí. En general el circuito es en torno al Rosedal. Yo creo que los runners conviven, se adaptan fácilmente. Perdóname, María, ya llegó la Tota Santillán. Vamos a hablar con él en un ratito también. Vamos a ver cómo ve la realidad. Él dice que no le alcanza para llegar a fin de mes, así que en un ratito. Bueno, a ver, los micros entonces, movilización... Te decían, muy probablemente, la idea, el ideal... Digamos, no es que vengan a hablar. Pero Marce, el público no está invitado. No, no, pero para el acto. Para el acto tampoco, es un acto, o sea, si no... No, pero que la cámpora no va a movilizar. Sí, van a movilizar. Lo que te quiero decir en el sentido de la espontaneidad, si yo quisiera ir a participar de esto, la única alternativa que tengo es ir a la parte de afuera, hacia adentro es imposible. Claro. Yo, digo, yo y cualquiera, cualquier otra persona... ¿Pero y quién van a ser los mil, entonces, invitados? Bueno, dentro de los mil invitados hay de todo. Hay de todo y son solamente invitados. La sala es la más grande, tiene capacidad para mil personas, es la que se usa cuando vienen autores internacionales. Tiene un dato a favor que es donde está ubicada. Sí. Me voy a cruzar y me van a matar con esto. Dale, dale, dale. Pero vos tenés esta sala y este pabellón en la parte más cercana a la avenida Santa Fe y es donde ingresás. El resto de la feria, los que hayan ido ven que caminan a veces por un túnel que parece largo, que después salís al aire libre y después está el pabellón azul, el pabellón amarillo. O sea, el que va a la feria no tiene problema en ir a la feria. La feria mañana va a abrir normalmente, de hecho, hay presentaciones de libros a la misma hora. La feria se desarrolla sobre esta zona, ¿no? Exactamente. Esto también es la feria y se habilita habitualmente, no es que es especial para Cristina. Esto suele ocurrir, de hecho, lo movieron a un acto de la provincia de Salta que iba a haber acá. ¿Cómo estará con tu day? Y bueno, no... Bueno, mil invitados, o sea, solo se accede ahí con invitación. Es una pulsera celeste que dice sinceramente en la misma caligrafía del libro y tiene la fecha. Es una pulserita con precinto, el que no la tenga no ingresa. Estos mil invitados tienen ingreso directo, el resto van a estar acá. Es una pantalla dentro del predio. El predio este tiene capacidad para 4 mil personas, que es básicamente un espacio afuera. Pero espera, a ver, porque hay algo donde yo me pierdo. Vos tenés una pantalla afuera con la militancia. Sí. ¿Y quién va a estar acá entonces? Esta es como la pantalla VIP. Yo te voy a dar tres instancias. Vos tenés los mil invitados de Cristina. Allá. Pulserita, adentro, acceso directo. Sí. Adentro de la feria la van a ver. Ojo, en la sala también va a haber una pantalla, porque mil personas no llegan a ver. O sea, que pantalla uno, la que acompaña a Cristina. Pantalla dos es esta. Está en el pabellón Frères, dentro de la feria, justo afuera de la sala. Y tiene capacidad para 4 mil personas. ¿Qué es lo que pasa en general? Cuando hay una presentación de un libro de un autor internacional, muy convocante, o el caso de Cristina. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con autores nacionales? También, no quiero ser injusta con esto. ¿Qué es lo que hacen todos los que quedan afuera de la sala? La siguen desde afuera. Que normalmente son por orden de llegada, no es esta vez el caso. Se quedan ahí afuera, se pueden sentar en el suelo, 4 mil personas tienen una pantalla y audio. Esto sería una suerte de un VIP de la concentración. ¿Viste cómo tenés campo y campo VIP? Sí. Bueno, algo así. Pero acá no. Vos, si sacás una entrada, un militante, el kirchnerista, dice, yo saco mi entrada y me voy ahí. Podría, el tema es el orden de llegada. Estos 4 mil van a haber pagado la entrada a la Feria del Libro. Está bien, pero uno de las militantes dice, bueno, yo compro mi entrada y me voy ahí. Sí, ¿por qué no pueden ingresar? Por supuesto, tienen absolutamente autorizados para el ingreso. O cualquier seguidor, cualquier persona que esté interesada puede pagar su entrada y entrar. A ver, esto que es un... El adentro de la presentación. No van a poder ingresar cámaras ni cronistas, solo las personas con invitación y va a haber un streaming, va a haber una sola cámara. Es decir, un periodista, nosotros, mañana queremos ir, no nos dejan entrar. ¿Te llegó la pulsera? No, no. Sin pulsera, Marcelo. No, pero a ver, habitualmente los medios cubren estos actos. Se acreditan. ¿Se pueden acreditar? No, hubo mucha polémica. O sea, dos voces. Acreditamos a Marina Biuso. ¿Te deja entrar? Créeme que traté. No. O sea, que no hay periodistas, digamos. La cosa es así, y es polémico y es raro. No se aceptaron acreditaciones. Vos no podías hacer un pedido de acreditación. Lo que sí pasó, no sé si por la repercusión negativa del primer comunicado, que fueron dos, uno que salió desde el Instituto Patria y otro mucho más moderado, que salió desde Penguin, Random House Montadori, en el que decían un apartado que irritó particularmente, que era que por motivos de seguridad no se iba a permitir el ingreso de móviles y de cobertura. Qué raro, ¿no? Justo ahí, la fobia de Cristina. ¿Qué es lo que pasó? Después de esto, aparecieron invitaciones para periodistas, una por medio, de alguna manera. Digamos, esto sí iba a ocurrir. ¿Pero son invitaciones personales o a los medios? Es, en realidad, invitación. Cada medio eligió una persona. En algunos casos no eligió el medio, en algunos casos es medio por default. La persona que habitualmente cubre lo que es la agenda de Cristina está invitada. Es la que está invitada. Esto es en el caso. Esto es efectivamente así en el caso de La Nación, en el caso de Clarín. En algunos otros casos, quizás fue una persona que sugirió la editorial. Digo, se puso un nombre específico, pero ninguna de estas personas va a entrar con un camarógrafo, va a entrar con un móvil de radio. Es simplemente para que puedan estar adentro. O sea, están en su calidad. No van a poder grabar con los celulares tampoco. No me imagino cómo pueden impedirlo. Pero podría, digamos, pero no más que esto. Y va a haber un lugar en el que van a estar delimitados. Pero están invitados como... Como un corralito para los periodistas invitados, digamos. Están como invitados. Este es un poco el punto. Y lo que algunos, no a los cronistas rasos que están tratando de entrar para poder contar lo que va a pasar, pero sí, quizás en algunos periodistas o conductores, generó alguna incomodidad esto de ser elegidos con el dedo para el ingreso. Sí, sí, la verdad. O sea, no es abierto al periodismo. Y que de ninguna manera habla de los colegas. Digo, cualquiera, por supuesto, es un evento, es un hecho periodístico, es un hecho político. Porque muchas veces dicen, le dan prensa. No, no, esto tiene prensa. Esto tiene interés y tiene peso propio. Muchos queremos, o sea, cualquiera quiere tener ese acceso. Muchos colegas se sintieron incómodos por este tipo de invitación. Sí, sí, claro. Y decime una cosa, los invitados, ¿quiénes serían? Hay de todo, Marcelo. Hay de todo y para todos los gustos. Tenemos una lista para repasar muy breve. Dolina, por ejemplo. Estos son invitados, no quiere decir que efectivamente vayan. Sí, bueno. Pero están invitados. Parece que nadie se quiere perder estar ahí. Estela de Carlotto, por supuesto, está dentro de las invitadas. Alberto Descalzo, que empezamos con la lista de intendentes afines. Te digo una cosa, los intendentes están desesperados porque ninguno quiere quedarse afuera. Dice, si nosotros movilizamos, queremos tener un lugar de privilegio. Fernando Gray, mirá, ya lo tienen que tener la pulsera. Hoy hace un ratito la... El presidente del PJ Bonarense. Una de las piezas que va a movilizar mañana y que estuvo gestionando. Muchos ya mostraron la pulsera, ya la tienen. Bien. Martín Insaurralde, otra de las figuras que va a estar y que lleva... Ojo que es sin más uno, estás invitado a título personal. Axel Kicillof. El candidato a gobernador de Cristina. Qué lío que hay en otro programa. Vamos a hablar, el lío que hay en... El candidato a gobernador de Cristina. Obviamente junto al resto de la cámpora, ¿no? Mario Weinfeld, otra de las personas invitadas. Hablábamos de periodistas, Horacio Verbisky. Ricardo Forster, todo esto como del arco intelectual. Hay muchos artistas también invitados. No están confirmados, pero se supone. Alberto Kornblit, el científico. Adrián Paenza. Oscar Parrilli. Oscar Parrilli no solo es un invitado, es prácticamente el organizador. Junto a Alberto Fernández estuvo diseñando la lista. Es como el secretario privado de Cristina. No, pero además estuvo muy atento de verdad al armado de la lista. No le damos a Alberto Fernández a este porque... No, no, no. No, Aníbal Fernández, no, no. Aníbal, sos Aníbal, Aníbal, sos Aníbal. Alberto es otro. Bueno, pero ahora que volvieron a estar... Alberto es el vocero. Pero para, ahora que volvieron a estar del mismo lado, la confusión no es tan severa. Alberto es el vocero, Cristina. Sí. Carlos Aníbal, por supuesto, no podía no figurar dentro de la lista de invitados. ¿Y acá? ¿Eh? Gerardo Romano, falto yo. Ah, ¿qué haces? Gerardo, otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches. Me gustó estar acá, la repercusión que tuvo. Sí, mirá, les quiero decir una cosa porque estuve la semana pasada y ustedes saben que estoy ahí en el teatro. Marcelo me fue a ver al Chacarera, le estoy haciendo todos los sábados a las 20, un judío común y corriente. Vos no fuiste, gorila, cipallo, alfano. Bueno, se me llenó la sala de venezolanos, entonces se me generó un problema porque me empezaron a cuestionar, entonces, nada, tuve que ahí cagarlos a trompadas. No, ¿cómo? Y sí, porque empezaron a cuestionarme y a decir que yo estaba a favor de Maduro. Yo no estoy a favor de Maduro, estoy en contra de la intervención norteamericana. Sí. Eso es lo que quiero marcar. ¿Cómo andan los bonos? ¿Están más tranquilos? ¿Subieron los bonos? Subieron, subieron. Viste que apuesto yo al bono, no apuesto al dólar. Yo veo un dólar y vomito, ¿me entendés? Porque yo soy como dice Perón, soy nacional y popular, como decía el general Perón. ¿Entendés? Muy bien. Bueno, no se va, se queda. Yo voy a seguir opinando acá si me dejan, si no me censuran. Si opinas hoy igual ustedes. No, ustedes todo el tiempo quieren dirigir y a mí la única que me da orden es en la jefa. O Perón desde el más allá, ¿entendés? Ahora, por ejemplo, lo del acuerdo. ¿Está en la lista? ¿Tiene la pulsera? Estoy. No, no está. De alguna forma voy a estar. No está. Me sorprendió que el color celeste, tiene que ser verde el color. Sí. Claro. ¿Entiendes, muchachos? Bueno, usted es pañuelo ahí, ¿no? Claro, claro. Es el color histórico de Frente para la Victoria. No es el celeste, no es el celeste, es el verde, el color de la hora. Pero me hace acordar a Macri que ahora propone el acuerdo y el diálogo y vos decías, Marcelo, que Cristina es como Perón. Claro, y Macri es como Lanús en el 72, que proponía el GAN, el gran acuerdo nacional que le falta decir que si Cristina no va es porque no le da el cuero, ¿me entendés? Y Cristina es la que tiene que convocar al diálogo y Macri tiene que ir al pie, ¿me entendés? Bien, bien. El dictador de Macri, totalitario de Macri. ¿Tiene pulserito o no tiene pulserito? Sí, por supuesto, mirá, esta, la del color que vale, escuchame. Ah, claro, pero no te va a dejar entrar mañana. Yo voy a entrar porque tengo pelota, yo le di un beso en la boca a Rodolfo Rani en el 92, así que tengo pelota, ¿me entendés? No se vaya, hay que decir un día. Gracias, querido. Bueno, lo habíamos prometido, está Martín Lustó, también flamante escritor, presentó el libro con mucha... ¿Cuánta gente fue el domingo? Mucha gente hubo. Sí, es una, la sala Borges es una sala grande, creo que tiene capacidad para mil personas sentadas, había quizá 200 parados y había gente afuera, también en una pantalla, otro tipo de convocatoria. Lustó, la convocatoria de Macri con los 10 puntos, ¿corrió el eje de la discusión o de la tensión sobre la economía en este país? No, no me parece, me parece que la discusión de la economía primero, la economía es una realidad, entonces la realidad te toca la puerta todos los días, entonces es imposible que ese eje se corra por lo menos de las vivencias cotidianas de los argentinos. Me parece que lo que planteó, quizá de una manera que a otros nos hubiera gustado ver que se plasmara de formas diferentes, pero planteó la necesidad y por primera vez el reconocimiento en cierto grado del gobierno nacional de que es necesario convocar algo más amplio para abordar los problemas y los desafíos que tiene Argentina pendientes, tanto los coyunturales como los estructurales. Y que sin diagnóstico y sobre todo sin una bajada pormenorizada de qué implican los acuerdos, más allá de la anunciación de algunos puntos, tampoco los podemos abordar. Estuvo varias veces reunido con Macri últimamente, por lo menos se conocieron tres o cuatro, no sé si hubo más. ¿Qué le dice a Macri y qué le dice Macri? A ver, lo que yo digo lo puedo contar porque no es muy distinto de lo que digo públicamente. El tenor del intercambio con el presidente no porque es una materia reservada entre dos personas, particularmente una de ellas que es el presidente de la nación. Yo tengo un diagnóstico de hace mucho tiempo de que los problemas que tiene Argentina tienen una raíz estructural mucho más profunda y que nosotros tendemos a ver los síntomas, síntomas que se repiten, inflación, endeudamiento, déficit, falta de crecimiento, crecimiento anémico, incapacidad de generar puestos de trabajo en blanco, endeudamiento, suba la pobreza, la desigualdad, yo creo que eso tiene un origen en otro lugar. Me parece que para abordar la coyuntura, es decir, los problemas que vemos hoy, si uno no tiene claro cuál es el inconveniente estructural, los aborda de manera equivocada. Yo otra vez he dado un ejemplo, que es que sabemos cómo lidiar cada uno de nosotros cuando tiene hambre, tiene que comer hasta saciarse, pero no es lo mismo si uno tiene hambre en su casa mirando televisión que si uno es un náufrago en una isla, no aborda el consumir comida de la misma manera porque no sabe si la tiene mañana. Entonces cuando viene la coyuntura, si uno no tiene claro el diagnóstico estructural, es muy probable que aborde la solución de la coyuntura mal. Entonces yo trato de conversar de estas cosas cada vez que voy a reunirme con gente del gobierno. ¿Le hace caso porque es cabezadura el presidente? Dicen. Bueno, es que la decisión final de qué rumbo toma le corresponde a aquella persona que fue votada por la mayoría de los argentinos, que es el presidente de la nación, en este caso el ingeniero Macri. Lo que todos nosotros debemos hacer, y me parece que eso no debería sorprender, porque además yo lo he hecho siempre. Es intentar contribuir, sobre todo cuando uno tiene un diagnóstico distinto. Y la verdad es que en lugar de leer eso, estamos siempre preguntándonos si juntarse con el que piensa distinto es que uno cambió su manera de pensar, adopta el partido del otro. No, es una manera de contribuir a algo que la verdad que requiere muchos esfuerzos, requiere una capacidad de convocar a una escala más grande. Argentina hace 45 años, que es el segundo país que menos crece del mundo, al ritmo que viene creciendo en la Argentina vamos a necesitar más de un siglo para duplicar el ingreso por habitante. Hoy la pobreza es seis veces más que hace 45 años, la desigualdad es el doble. Entonces es un fracaso colectivo muy importante, particularmente de la clase dirigente y dentro de la clase dirigente, la clase política. Entonces si no somos capaces de reunirnos para reconocer eso y encontrar cuáles son las causas más profundas, dónde equivocamos el diagnóstico y cómo salimos, es muy difícil encontrar o ponerse optimista con la Argentina. Y yo soy optimista con la Argentina, pero a partir de un diagnóstico muy crudo de lo que nos pasa. Ahora Martín, el presidente hasta hace poco, hasta esto del diálogo que convocó, decía estamos en el camino correcto, hay que perseverar, aguanten. Medio raro eso, ¿no? ¿Estamos en el camino correcto? Primero, ¿a ustedes les parece que estamos en el camino correcto? A mí no. No, por los resultados de la economía. Y es evidente que hay un porcentaje muy grande de la población mayoritaria que piensa lo mismo, de la misma manera que hay un porcentaje mayoritario de la población que piensa que el camino de Cristina Fernández de Kirchner tampoco era correcto. Entonces la pregunta es cómo abordamos una etapa nueva, porque si no nos quedamos atrapados en algo. Si alguien dice que es el mismo camino, es el mismo camino que se inició hace cuatro años que no funcionó. Y la expresidenta es el mismo camino que se inició hace doce años y que tampoco funcionó. Entonces me parece que hay que, otra vez, tener otro tipo de diálogo y bajar a una profundidad del diagnóstico que requiere conversar con el otro. El presidente me parece que está dando muestras en las reuniones, cuando convoca, de no estar completamente satisfecho con cómo están las circunstancias. Y creo que tiene razón en no estar satisfecho. Y me parece que hay iniciativas que a uno le pueden gustar más o menos, pero el deber de todo el resto de nosotros es aprovechar esas iniciativas como puntapín y ser para un diálogo más grande. Porque si el gobierno tiene 10 puntos, lo que no podemos hacer es contestarle con otros 10 puntos. Me parece que lo que hay que hacer es empezar a bajar en concreto qué significa en la práctica para la ciudadanía acordar determinados puntos. Voy a poner un ejemplo, porque si no son solo enunciaciones, el gobierno quiere equilibrio fiscal, pero hoy tenemos déficit, entonces hay que subir impuestos o bajar gastos. Después dice que quiere bajar impuestos, con lo cual eso quiere decir obligatoriamente que tenemos que bajar gastos. Y al mismo tiempo tenemos que cumplir con obligaciones financieras internacionales crecientes. Entonces, sin ninguna duda tenemos que bajar gastos. Y estoy seguro que el resto del arco político piensa lo mismo. El tema es cómo nos sentamos a ver qué gastos bajamos, cuáles son prioritarios y cuáles no son prioritarios. Y qué impuestos se suben y cuáles se bajan. Sí, yo diría en primer lugar hay que bajar la presión tributaria. Mi opinión de lo que está pasando en la Argentina es que esta es una crisis de administración del Estado. Es decir, nosotros tenemos una clase política que en lugar de pensar rigurosamente el Estado lo desordena y que ya eso ha tenido tres manifestaciones distintas. La primera fue la hiper. Es decir, no podíamos financiar el Estado y terminamos emitiendo dinero a lo pavote y terminamos con dos hiperinflaciones. La segunda es el default. No podíamos financiar el Estado y terminamos pidiendo tanta plata que no la pudimos pagar. Y la tercera es esto en donde el nivel de presión tributaria o el aumento de la presión tributaria para financiar el Estado te ahoga y no te permite producir. ¿Y cómo se compensa? Porque también bajamos los impuestos. Porque en general se compensa afectando a la gente en este país. Pero yo creo que hay un montón de rubros que no son así. En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, cuando el kirchnerismo dice, yo lo escuchaba ayer a Máximo Kirchner, es decir, tenemos que hacer cuatro acuerdos, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Sí, la pregunta es cómo. Cuando el kirchnerismo dice, toda persona mayor en la Argentina tiene que ganar suficiente ingreso para poder vivir dignamente, yo digo, sí, perfecto, ¿cómo? Seguro que no es haciendo las moratorias como las hizo el kirchnerismo. Porque lo que hizo es tener un sistema de financiado. Cada cuatro jubilaciones en Argentina no se paga con los impuestos y contribuciones. Entonces, nosotros fuimos el único espacio que no votó las moratorias, que se hicieron en años electorales. ¿Por qué? Porque dijimos, no tenemos problema, yo escribí un libro diciendo que tiene que haber un ingreso universal a la vejez. Pero no se puede tocar el 40% del gasto público, sino un solo cálculo de hacia dónde va el sistema previsional. Igual que pasó con las pensiones no contributivas, igual que pasó con las pensiones por invalidez. Entonces, ¿necesitamos pensiones por invalidez? Sí, necesitamos que las cobren aquellos que tienen un grado de invalidez, no cualquiera. Porque si no, falta la plata en otro lugar. Entonces, me parece que peinando los gastos vamos a encontrar algunas cosas. Esas ordenan el futuro, porque el sistema previsional, en este sentido, es el 40% del gasto público. ¿Es que el gobierno no lo peinó el gasto? No, yo creo que le doy eso y no pensó. Pensó que la situación era más fácil. O subestimó la realidad o sobreestimó sus capacidades. La obra pública es otro gran rubro. Obra pública, más subsidios, no la UH. Obra pública, más subsidios, más sistema previsional, 7 cada 10 pesos que se gastan. ¿Podemos ordenar eso? ¿Podemos decir cuáles obras públicas son prioritarias desde el punto de vista social y productivo? Y no hacerlas cosméticas porque no estamos para cosmética. Tercero, en todo el resto de los gastos, en el 30% restante, hay tela para cortar. Nadie administraría lo público así si fuera la plata propia. Y cuando la plata es ajena, hay que administrarla con más celo todavía, no con menos celo. Entonces yo he puesto el caso cuando debatimos el presupuesto. Los registros automotores se van 20.000 millones de pesos. Es gasto político. 20.000 millones de pesos. Entonces no hay tela para cortar ahí. Claro que hay maneras de administrar más eficazmente el Estado. O sea, ¿sería como refundar el Estado? Reimaginar el Estado. Sí. Argentina necesita reimaginar su Estado. Nosotros tenemos la ilusión, y yo creo que esta es una ilusión compartida a veces en otras sociedades, solo que tienen mejor clase de dirigentes y mejores instituciones más afianzadas. Pero nosotros tenemos la sensación de que el Estado es algo que nos compete a los argentinos. Pero que no está compitiendo con otros Estados. Pero es mentira. Vos cada vez que salís a exportar, cada vez que competís con un bien importado, la mitad, el 56% en promedio de tu costo de producción son impuestos. Quiere decir que tu Estado está compitiendo con otros Estados. Con el Estado de Corea, con el Estado de Colombia, con el Estado de México, con el Estado de Chile, con el Estado de España, con el Estado de Portugal, con el Estado de China. La pregunta es, ¿tu Estado es mejor o peor? Si tu Estado está empeorando con respecto a esos Estados, entonces te cuesta mucho exportar. Si te cuesta mucho exportar y además te cuesta competir con importaciones, lo que ocurre es que la economía no crece. Por eso que es un Estado que empeora y una economía que no crece hace 45 años. Entonces la pregunta es, ¿somos lo suficientemente maduros y crudos con el diagnóstico para abordar una discusión profunda de eso? No 10 puntos. Una discusión profunda de cómo lo vamos a hacer. Lo que pasa... Perdón, y además, ¿creamos coaliciones políticas lo suficientemente convencidas de compartir el costo de esas discusiones y decisiones mañana? Entonces por eso que nosotros proponemos que hay que ir a un espacio superador de Cambiemos. Por eso que también hacemos diagnóstico por escrito. Porque cuando uno peina el diagnóstico y uno ve la hilación lógica de los argumentos y los datos, alguien puede venir y te puede decir, mirá, yo leí esto, está mal por esto, por esto, por esto. Y la discusión se hace más seria. Por eso es que nosotros, cuando hicimos este diagnóstico, lo pusimos a disposición del peronismo a través de Schiaretti, entre otros, del PRO, Mazot, los Penato, gente del gobierno de la ciudad. Por eso lo pusimos a disposición de Margarita Stolbizer, de Ricardo Alfonsín, de Felipe Solá. Y por eso es que el otro día invitamos a todo el arco político. ¿Incluso a Cristina? No a Cristina, pero yo invité claramente a algunos actores dentro del kirchnerismo que cada uno, y yo confío en su buena fe porque lo había hablado posteriormente, tenían un compromiso. Yo invité a Filmus, a Tayana, a Ginés, a Felipe Solá, a Grabois. Sí. Porque además me parece que lo mejor que podemos hacer es discutir ideas desprovistos de la agresión. Y yo estoy convencido de esto que digo, que es que el otro siempre en algo tiene razón. Siempre. Martín, digamos, muchos cruces, incluso Macri, del kirchnerismo también, cuando están en Llano, plantean este tipo de cosas, asumen, y dicen, bueno, yo soy Gardel, yo hago lo que quiero, no consulto a nadie. Así nos va. Bueno, fijémonos a cuáles presidentes les fue bien desde el 83 a la fecha, desde el punto de vista económico, por lo menos, que es el tema de mayor actualidad. Desde el punto de vista institucional, yo puedo decir qué cosas hizo cada presidente, que a mí en particular me parece muy importante. Ninguno tuvo un periodo bueno, continuo. Alfonsín tuvo altos y bajos, terminamos con una crisis económica importante. Menem pasó lo mismo. No, mira, los mandatos presidenciales que asumen después de las crisis les va bien. Acá estamos en crisis, pero... No, no, pero el mandato presidencial de Menem, que asume después del 89, le va bien. El mandato presidencial, tuvo dos años dificultosos, pero después ordenó. El mandato presidencial de Kirchner le va bien. ¿Por qué? Bueno, porque en el origen de muchos de nuestros problemas está el desorden del Estado. El desorden del Estado se produce por múltiples demandas de todos nosotros, que somos una sociedad por suerte demandante, que la política no sabe ordenar con prioridades correctas. Cuando eso se desordena, se produce déficit que lleva a inflación, que lleva a endeudamiento, que lleva a desorden o a devaluaciones. Entonces, cuando hay crisis, la expectativa es más baja. Partís de un inicio en donde las cosas que te impedían crecer las borra, lamentablemente, con un costo muy importante en el tejido social, las crisis. Entonces, a esos presidentes al principio, cuando ordenan, les va muy bien. Les va muy bien lo económico, les va muy bien lo político. Pero es como que después eso se agota. O sea, no hacen cambios, no aprovechan el momento. Porque no hay... Argentina tendría que aprovechar para abordar... Y yo creo, por ejemplo, creo que eso a la baña lo dice bien. Cuando contesta... A mí no me gustó la primera respuesta de la baña, los 10 puntos, que yo tengo mis 10 puntos. Pero la segunda carta, que es muy pormenorizada, dice algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que Argentina necesita discutir una reforma laboral. Porque, bueno, tenemos convenios colectivos que tienen posiciones que ya no existen, que son de hace 4 o 5 décadas. Ahora, es muy difícil discutir una reforma laboral cuando no se crece. ¿Por qué? Y porque todos nos queremos proteger. Entonces, no discutimos cómo cambiamos las reglas de interacción entre nosotros para que nos vaya mejor. Discutimos cómo modificamos lo que ya tenemos. Hoy hacer una reforma laboral y previsional parece imposible en este país. Sí. Sí, en este contexto. Yo creo que hay que crear el contexto político y el contexto económico para poder discutir cómo nos creamos herramientas para que el futuro sea mejor. Si lo que estamos haciendo es discutirlo en emergencia, entonces no va a funcionar. Martín, estuvimos consultando a todos los dirigentes políticos que está convocando Macri. Los tenemos, los vamos a compartir. Un segundo. A ver. La convocatoria de la sociedad no es de gobierno. El gobierno, a su parada, se hizo una lista. Pero bueno, en todo caso, está bien. Ahora ya está sobre la mesa esa lista de temas que puso el gobierno. Está el trabajo completo que hizo el consenso 19, que hicimos nosotros, y seguramente aparecerán otros más. Así que vamos a ver cuál es el camino que se elige. Me parece interesante la convocatoria. Si el presidente convoca, lo hizo a través de una carta. Yo voy a asistir, lo he manifestado el primer día. Hay muchos puntos en debate. Creo que hay algunos que son de debate electoral o de contenido electoral, que tiene más que ver con el futuro inmediato de las elecciones. Pero lo importante me parece que es dialogar. Por ahora lo del gobierno ha sido poco serio en términos de convocatoria a un diálogo. Primero porque planteó un decálogo de buenas intenciones que tiene la preocupación de los mercados externos, pero no tiene la preocupación de los argentinos. No está la educación, no está el trabajo, no está la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, no está la PYME, no está la tasa de interés, todo lo que le pasa todos los días, las tarifas, no está todo lo que le pasa todos los días a los argentinos. La veo positiva. Es un momento obligado para el país donde tiene que prevalecer un alto sentido de la responsabilidad cada uno de su identidad. Y esta convocatoria está en términos amplios, cuestión que ha hablado por teléfono con el presidente, que me ha expresado y se ha ratificado en la carta, que estaba abierta a sugerencias, incorporaciones, a discusión de distintos puntos. Es decir, es un momento que no puede haber mezquindades, no puede haber bajezas. A mí me parece que es positivo que se dialogue. En un sistema democrático el diálogo es la base de la construcción de la sociedad. Hubiese sido mucho mejor que esto suceda hace tres años y medio, que podamos aprovechar este tiempo para hacer un gobierno con mayores consensos. Pero bueno, más vale tarde que nunca, por eso yo acepto toda invitación a diálogo, provenga de quien provenga, en la medida en que sirva, para arrimar posiciones en una Argentina que nos va muy mal. Están todos, todos tienen el diálogo, pero bueno. Parece difícil poder llegar a un acuerdo en un año electoral, porque usted tiene a todos los precandidatos presidenciales, más los gobernadores, más la iglesia, más los sindicatos, más los empresarios. En un año electoral, ojalá se pueda hacer, no es fácil. A ver, primero, algunos señalan que el gobierno lo que tuvo es un espasmo electoral y ante la dificultad. Sí. Perfecto. Si señalamos con el dedo eso, lo que no podemos tener es una respuesta espasmódica a lo electoral. Es decir, aprovechar que el gobierno hace eso electoralmente para contestar de la misma manera. Segundo, ¿es fácil encontrar acuerdos para llevar adelante ahora, en un año y en un mes? Dentro de un mes vamos a estar sabiendo cuáles son las alianzas y los candidatos. ¿Es fácil? No. Es un buen ejercicio inicial. ¿Para qué? Para el futuro. Porque la verdad es que la Argentina no se va a definir en la próxima elección. Primero, particularmente, si cualquiera de los dos contendientes principales lo único que intentan es repetir el pasado. El pasado no es bueno, ni el inmediato ni el anterior. Entonces, si cada uno se encierra ahí, mal augurio para los argentinos. Segundo, hay una convocatoria al diálogo. El decálogo es un decálogo de buenas intenciones. Como es un decálogo de buenas intenciones, es decir, queremos una educación de calidad, una salud para todos, un sistema jubilatorio generoso, una pyme fuerte, exportación. Eso no quiere decir nada. A menos que bajemos a cómo se hacen las cosas, no quiere decir absolutamente nada. Ahora, ¿podemos empezar a entrar en un círculo donde construimos confianza? De que cuando alguien lo hace tarde y lo hace de una manera que no nos gusta, igual decimos, vamos a aprovechar esto para hacer otra cosa. Bueno, entonces ahí yo me pondría más optimista. Podemos empezar a peinar qué significa para el futuro, acordar alguna de esas cosas. Ni siquiera acordar, empezar a discutir qué significa en serio, de manera concreta, instrumentalmente, cada uno de los decálogos de todos. El de gobierno, el de La Habana, el de Maza, el de Urtubey. ¿Qué significa el del creyerismo? ¿Qué significa? ¿Cómo se llevan adelante? Por ahí vamos a encontrar más coincidencias que otra cosa. Martín, muchas, digamos, y de alguna manera, creo que el presidente en la misma carta habla que hay desconfianza sobre Argentina, creo aludiendo a los inversores, en términos generales. Muchos dicen, bueno, desconfianza por el año de la tarde, pero también hay desconfianza que pasa el día de diciembre en Argentina. Si gana Cristina, si gana Macri, si gana La Habana, si gana Massa, porque nadie sabe muy bien para dónde se va a disparar. ¿Esto apuntaría a eso al 10 de diciembre? A ver, creo que pasan dos cosas. Yo creo que hay algo en donde Massa tiene razón, que es que nosotros no tenemos que enfocarnos en qué es lo que está esperando el mundo financiero, porque el mundo financiero se asusta cuando a un país le va mal. Entonces dice, bueno, lo mío, que es invertí, quiero que me vaya bien en los bonos que compré en las acciones, me preocupa y quiero salir. Pero eso tiene un correlato interno antes. Es decir, a un país que le va bien y que los ciudadanos de ese país se vuelven más prósperos, nunca vi que los mercados le hagan un golpe. Nunca vi que los mercados descrean de un país en el que la sociedad dice, me está yendo mejor, estamos creciendo, hay más empleo. Entonces, lo otro es consecuencia de lo primero. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Nosotros lo que nos pasa es que este es un llamado tarde ante la urgencia de lo que ocurre con la dinámica financiera, pero llega tarde en el sentido de que los problemas de los argentinos se vienen acumulando. Los argentinos los sentimos antes, los mercados hay momentos que dicen, bueno, yo puedo salir más rápido, salgo o me quedo. Los argentinos no podemos salir. Entonces, esa es una cuestión. La otra es, ¿esto aborda el 11 de diciembre? ¿Resuelve el 11 de diciembre? No. Pero como vemos, hay algunos ahí que están dispuestos a sentarse a dialogar. Yo estoy siempre dispuesto a sentarme a dialogar con todos. Porque la verdad que estoy dispuesto, tengo vocación para contribuir para que a la Argentina le vaya mejor. Ahora, ¿esto resuelve? No, es nada más que un puntapié inicial. ¿Lo vamos a tomar bien o lo vamos a tomar mal? Da la impresión, Lustó, que la gente, a ver, al argentino le importa sí que haya un acuerdo, la verdad que quiere, porque después de tantos años de enfrentamiento. Ahora, frente a esto parece un poco distante el ciudadano común que ve que la plata no la alcanza, que aumentan los precios, que se dispara la inflación, que aumenta el dólar. Es como que ve, está muy lindo, pero mi realidad es otra. Sí. Ahora, ahora hay poco tiempo que vos lo decías, Edgardo, muy difícil, un año electoral. Ahora yo te pregunto, ese argentino, elegí la señal que quieras de todas las señales posibles que le querés dar. Sí. De todas. Y yo te propongo una, que es que todos nos sentamos ahí a discutir en serio como alguna de esas cosas o cómo se discute la Argentina, otra vez, no de grandes llamados a resolver todo, es instrumental. ¿Cómo hacemos esto en la realidad? Y nos ves a todos trabajando eso y también a sectores religiosos. ¿Vos no te pondría más optimista? Yo sigo. Bueno, entonces, aprovechémoslo. Yo no creo, Lavagna dice que el consenso lo llama la sociedad. No, la sociedad hace mucho que nos está pidiendo que discutamos en serio. La responsabilidad de acudir a las discusiones de cada uno de nosotros. Martín, usted señala, bueno, cómo se instrumentan estas cosas. Cómo se instrumentan también tienen que ver con la política y el instrumento político. Usted es codiciado por todos lados. Dicen que puede ser candidato a vice de Macri, a vice de Vidal, si Vidal la candidata, jefe de gobierno con Lavagna, candidato de la UCR. ¿Dónde va a estar usted en la elección? Y si me reúno con Felipe Solá, que es amigo, me siento a discutir de educación con film, o van a decir que puedo ser candidato al kirchnerismo. Eso quiere decir que la gente no tiene en claro lo que usted quiere. No, eso quiere decir que somos una sociedad y también un periodismo desacostumbrado a que todos hablemos. Nuestra responsabilidad como líderes políticos es hablar con el otro para saber en qué no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar de acuerdo y descartado eso hablar de todos los demás. Pero no está mal que a 44 días, creo, a la semana del cierre de lista o a 42 le preguntamos si quiere ser candidato. Sí, yo siempre, siempre, y creo que lo he demostrado, tengo vocación por contribuir con el país, siempre. Pero no tengo la vanidad de decir yo quiero estar en este lugar. Lo que creo es que Argentina, y por eso el diagnóstico, por eso compartir el diagnóstico, por eso ponerlo por escrito, requiere una coalición más amplia. Yo estoy llamando y creo que es no la solución de Argentina, porque creo que Argentina está mucho más complicada de lo que queremos, pero por lo menos una alternativa para abordarlo a una coalición superadora de camiones, más amplia que cambiemos. Y digo, si somos capaces de construir algo más amplio que lo que existe hoy, voy a estar en el lugar donde la coalición me diga que más contribuyo, aunque no sea el lugar que más me gusta a mí. Y si no logramos hacer algo más amplio, no voy a estar. Insisto, insisto, si hay algo más amplio donde estamos muchos, donde hemos discutido muchas de esas cosas, donde sabemos qué rumbo colectivo tomar, el rumbo colectivo se especifica en políticas y vamos a compartir el costo, porque toda política tiene costo, va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otro. Si estamos dispuestos a compartir el costo, a ver esas peleas, yo voy a estar donde la coalición más amplia lo exija. Si no hay una coalición más amplia, porque creo que ni el camino de encerrarse en un lugar, ni el camino de encerrarse en otro lado conduce a nada, no voy a estar. Voy a seguir contribuyendo académicamente, haciendo diagnósticos, discutiendo con ustedes, reuniéndome con toda la cantidad de gente posible que pueda. Como un hombre que sabe mucho de economía, la receta del gobierno es la ortodoxia del ajuste fiscal y monetario. No está dando muchos resultados. ¿Usted piensa que tendría que haber un plan heterodoxo de que apunte a desindexar la economía, a sacar expectativas de inflacionarias? O sea, ¿algo tipo austral, tipo convertibilidad para frenar la inflación? Yo creo que no es solo para frenar la inflación. Creo que la inflación tiene un origen. El origen es el desorden profundo del Estado y de la economía ante múltiples demandas que exceden lo que el Estado puede dar, lo que la economía puede dar y todas esas tensiones la política no la ordena. Entonces considero indispensable. No lo llamaría heterodoxia, lo llamaría ordenar las prioridades para que no desborden ni el Estado ni la economía y nos desordenen la vida cotidiana. Eso algunos lo llaman heterodoxia. Ustedes seguramente asistieron a la conferencia de Felipe González. Felipe González dice que ese es un condimento fundamental, si no la filosofía principal de lo que fue el pacto de la Moncloa. Pero incluyendo algunas cosas tipo un mecanismo de desagio. Yo no creo que haga falta en este nivel de inflación de la Argentina un mecanismo de desagio ya. Argentina ha tenido un mecanismo de desagio con inflaciones más altas. Lo que sí creo que hace falta es poder convocar a todos a este tipo de reordenamiento de ciertas cosas y para eso vas a necesitar incentivos, zanahorias, pero vas a necesitar garrotes. Por eso, por ejemplo, la ley de defensa de la competencia que se aprobó es una ley que presenté yo. Que cuando yo me fui de embajador, Negri y Carrió me pidieron si la podían representar ellos. Se representó y se aprobó. No se ha usado. No se ha usado. Segundo, la comisión de defensa de la competencia es uno de los principales problemas que tenemos en la Argentina. Yo que he vivido afuera y viajo, lo veo, es que tenemos, a pesar de ser de un nivel más bajo de ingreso peor distribuido que países desarrollados, la cuenta de supermercado más cara que yo he experimentado en mucho tiempo en Washington, España, Cabo de Vivir, Portugal, es carísimo. Ahora, el productor te dice que no le llega. El Estado no puede mirar en detalle y analizar, que le lleve el tiempo, que le lleve de dónde se genera. Que no cree el gobierno de Macri. O sea, nosotros pasamos de un mecanismo de control fascista de Moreno a la nada. Bueno, por eso yo dije que uno no puede pasar particularmente porque el diagnóstico de la Argentina no es igual que el diagnóstico de Colombia, de Perú, de Chile. Nuestra sociedad es más igualitaria, tiene más demandas, ha vivido muchas ampliaciones de derechos, no son iguales, no se abordan igual. Pero por eso yo he dicho en una entrevista hace poco que no podés pasar del cepo al dólar a un cepo ideológico. Vos para resolver los problemas de la Argentina tenés que tener una caja de herramientas lo suficientemente amplia porque Argentina tiene una coyuntura difícil y un diagnóstico estructural complejo. Insisto, tenemos seis veces más pobreza, seis veces más pobreza que hace 45 años. Y fijémonos en qué contexto. Argentina tiene el Estado que te cobra la presión tributaria más alta de toda la historia de Argentina que si además lo ajustás por el hecho de que hay informalidad es una de las presiones tributarias más altas del mundo. Con todo eso que recauda de todos nosotros no le alcanza y entonces tiene déficit. Y a pesar de que tiene tres veces más plata por argentino que hace 25 años tiene mucho más pobre. Entonces, ¿lo vamos a resolver tirando más plata en el Estado sin ordenarlo? No. ¿Lo vamos a resolver con el sector privado con esta presión tributaria? No. Algo tenemos que hacer y para eso no tenemos que sentar a diagnosticar y a trabajar. Le quería preguntar dos últimas. Una, ¿tenemos que aprender a bucear? Digo, por el nombre del libro. Yo creo que los argentinos no sé si tenemos que aprender a bucear pero muchas veces tenemos que contener la respiración porque nos llega el agua encima de las narices. Hemos hecho ese ejercicio muchas veces. Ojalá que no pase nunca más porque los argentinos que quedan debajo del agua cada vez que hay una crisis son siempre los mismos. Mañana nos lo invitaron, ¿no? No, pero me regalaron el libro así que voy a aprovechar el fin de semana para leerlo como una buena obra de ficción. Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Y cómo está la venta del libro? Me dicen que bien pero la verdad que los que escribimos libros por lo menos... No es un gran negocio en la Argentina. Exacto. No es un gran negocio. Otra vez, el ejercicio de escribir un libro sobre todo con diagnóstico es un ejercicio para ponerlo a disposición para que otros lo critiquen para que otros lo acepten pero por lo menos para que otros lo discutan. Salvo, Cristian, no es para hacer plata. Vamos a preguntar a Laura y Marco después pero no deja demasiado el libro acá. Sí, yo creo que otra vez, cada uno escribe libros por una motivación. En este caso me parece que vale la pena viendo los problemas de Argentina más que recrear las propias memorias, discutir qué es lo que pasa y cómo se arregla el futuro. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Está José María Muscari, está la Tota Santillán. Son artistas, son gente vinculada. Tienen una sensibilidad distinta a la tuya, a la mía, a la del resto. Y repercute mucho más que cuando hablan los políticos. Y queremos hablar con ellos y queremos analizar con ellos. Está Carlos Espadone también que ya hizo un libro. ¿No? Ahí está el libro de... Acá está. Acá está. La culpa la tuvo el chancho. Carlos, ¿Cristina es la nueva Perón? ¿Cristina? Sí, es la nueva Perón. No, no, por favor. ¿No? ¿La nueva Evita? De ninguna manera, tampoco. Muy distante, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar. Y está Laura, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ¿escribiste un nuevo libro? Escribí un nuevo libro. ¿Es redicable? ¿Escribí un libro? Bueno, mis libros venden mucho, en general. Bien, bien. Hay que remarla. Sí, hay que remarla. ¿Cuánto le queda que escribe? Y bueno, depende cuánto vendas, Por ejemplo, Macri, que lo presentamos acá, ¿te acordás? Cuando vine acá en 2017, fue el libro más vendido de no ficción de ese año. Depende. Ahora vamos a hablar. Pero bueno, no es la motivación esa, ¿no? No, no, por supuesto. Salió el tema. Sí, sí, sí. Vamos a hablar. Sí, de hecho, es verdad que la industria editorial pasa por un momento complicado y que hay pocos libros que venden mucho en el año, ¿no? Pero esto, bueno, viene sucediendo desde hace unos años en la Argentina. Mañana la presentación del libro de Cristina. Bueno, Cristina ahí se va a llevar muchas regalías. Yo quiero recordar esto, que vos escribiste uno de los primeros libros sobre Cristina. Y que causaste una polémica, te querían tanto la cámpora, Cristina, todos con ese libro. Sí, 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 claro, y con la cámpora también, con el primer libro, el segundo. ¿Vos ves que mañana es el lanzamiento de su campaña? Sí, sí, es el lanzamiento de su campaña, sí. ¿Y ves una Cristina? Simbólicamente, sí. ¿Una Cristina diferente o por lo que ya está publicado una Cristina igual o más dura todavía? Mira, si lees su libro, en realidad ves una Cristina más dura, ¿no? Si lees su libro, o sea, va a contramano de lo que ella está vendiendo de alguna manera, de esta Cristina buena, de esta Cristina con apertura. ¿Vos creés la Cristina buena? De todas maneras, me parece, a ver, a Cristina le podemos hacer muchas críticas, de hecho yo se las hice, pero es muy hábil, ¿no? Por ejemplo, hoy circulaba que no iba a haber periodistas en la cobertura de la feria, de su acto de mañana, va a haber periodistas, incluso va a haber periodistas de Clarín, de La Nación, me parece que esa es una muestra. Si Marina vio eso al comienzo del programa, contaba que hubo un cambio y que se le va a permitir entrar. Claro, bueno, porque se tiene que mostrar abierta, se tiene que mostrar plural. Pero el principio no era así. No, 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 claro, lo que pasa es que, bueno, se dio cuenta de que eso era contraproducente y era un boomerang para ella. O sea, ¿vos creés en la Cristina buena o no creés? No, no, Cristina, mira, si vos la, yo hice, cuando hice el libro de Cristina, hice una investigación desde, te dirías, de Tolosa en adelante, pero si vos vas a Río Gallegos, cuando ya empezaba en la política, era exactamente igual. Cuando estaba en la mala, ahí la oposición era el radicalismo, era buena con el radicalismo, era plural, era republicana, era democrática. Y después cuando, bueno, cuando el kirchnerismo, que en ese momento no era kirchnerismo, el proto kirchnerismo, ganaba las elecciones, se convertían, bueno, en personas muy autoritarias. Igual vamos a hablar de este libro. Sí, vamos a hablar, quedate tranquila. Ante la posibilidad de que Cristina llegue a un nuevo periodo presidencial, ¿vos la ves a una Cristina vengativa desde la presidencia? Lo que pasa es que, bueno, ahí, no está, digamos, para ser presidenta, yo creo que realmente Cristina no tiene chances de volver. Sé que las encuestas le dan bien, sé que en un eventual ballotage hay encuestas que la marcan con puntos de diferencia favorables en relación con Macri, pero creo que para ser presidenta hacen falta muchas otras cosas, ¿no? En principio, Cristina está peleada con todos los factores de poder, el propio peronismo tiene muchas dificultades en aceptarla, es difícil realmente, creo que, realmente creo que la sociedad no va a ir hacia atrás. Y además, el otro día decía esto que creo que es así, Cristina, humilló a una parte de la sociedad argentina porque la llamó cipalla, la llamó estúpida, que se dejaba manejar por los medios de comunicación, poco inteligente, que quería dólares para ir a Miami, bueno, humilló a la sociedad argentina, le provocó una herida importante, y esa parte, esa parte de la sociedad argentina no se lo va a perdonar. Llegado el momento, llegado el momento, yo creo que el enojo que la sociedad argentina tiene con Macri, que está enojada hoy con el presidente, creo que eso va a pasar a un segundo plano frente al miedo de que vuelva Cristina. Porque digamos, Macri parece que se dedicó a hacer todo mal, ¿no? Sí, sí, obviamente, Macri cometió muchos errores. A ver si Cristina tiene chance de volver por culpa de Macri. Sin duda, sin duda, y por culpa de errores que cometió en la economía, y también políticos, ¿no? Esta convocatoria, yo recién lo escuchaba Lustó, esto debería haberlo hecho mucho antes, ¿no? Tiene, vos fijate que... Sí, o cuando ganó el 2015 o cuando ganó el 2017. Sí, pero de algún modo, ahí tiene un punto de contacto con Cristina, que es creer que él y Marcos Peña, o sea, ellos solos, podían resolver los complejos problemas que tiene la Argentina, ¿no? Este pensamiento mágico que Macri critica lo tuvo, es creer que porque hay un cambio de gobierno, la Argentina va a resolver sus problemas estructurales, que son muy serios, ¿no? Ahora... Que son muy serios, que requieren de todos, de un esfuerzo colectivo, de un consenso colectivo. Ahora, Laura, ¿vos no pensás que se ha movido de manera muy astuta el kirchnerismo y Cristina con sus silencios, como que han instalado que Cristina vuelve? Sí, sin duda, y además el éxito que tiene el libro de Cristina también es producto del factor sorpresa, ¿no? Nadie sabía cuál era el contenido, nadie sabía que iba a ser un libro, nadie sabía que se iba a lanzar de esta manera, maneja su silencio, ella es una, realmente es una maestra del misterio, del enigma y de la actuación. Es una gran actriz, Cristina, una gran actriz. Realmente creo que eso... ¿Vos también pensás que cuanto menos habla Cristina, mejor es para ella? Sí, inclusive vos, yo me acuerdo en la campaña del 2017, yo hablaba con encuestadores que te decían, cuando hacían focus group, ¿viste? estos grupos donde la gente habla, digo, porque por ahí hay gente que no sabe qué son los focus group, claro, es grupos de gente de diversas extracciones, edades y filiaciones partidarias y se las pone en un grupo para que evalúen a un candidato. Y lo que decían los encuestadores es cuando llamaban a Filo Kirchneristas, a Filo Kirchneristas y la escuchaban a Cristina, bajaba la intención de voto dentro de ese grupo. La Cristina de la evocación era más interesante que volver a escuchar a Cristina, ¿no? Y la Cristina del libro. Es como cuando uno extraña a una pareja que extraña, una pareja que fue caótica y extrañás buenos momentos pero después decís, ah, no, para, era esto, lo que pasaba era esto. Y más allá de todo el boom que se está viendo en cuanto al libro, ¿vos pensás que le va a ser bien o le va a ser mal a ella el contenido del libro? Yo creo que el libro es, mirá, yo sin ánimo de comparaciones, pero yo me acuerdo cuando yo publiqué La Cámpora en el 2012 que yo no era conocida, era una periodista gráfica publicó un libro y se armó un escándalo. Y ese libro vendió 90.000 ejemplares. Evidentemente no era por él, el libro en sí. El libro era un emblema, era una toma de posición, porque además al libro lo habían prohibido, de gente que estaba en contra del cristinismo en ese momento. Como en algún momento fue robo para la corona de Berbisky que la gente lo compraba para estar en contra del menemismo. El libro es lo menos importante en este punto. Creo que los kirchneristas lo toman, es una cuestión de fe, de religión, no importa lo que diga Cristina. Obviamente si tiene un 30% de intención de voto, 150.000 libros, no sé cuántos se está vendiendo, más o menos eso, los tiene que vender. Los kirchneristas se llevan el libro de a dos, de a tres, como una bandera, como un emblema, como una toma de posición. Yo creo que más tiene que ver con una cuestión religiosa. Cristina está más ligada a una líder religiosa que a una... Es la Biblia que están esperando sus fieles, este libro. Es la Biblia. O sea que nada los convencerá de que ha hecho cosas malas, ni los casos de corrupción, ni los presos. No, no, no. Bueno, de hecho, los kirchneristas hablan de que el cuaderno de las coimas, los cuadernos de las coimas son fotocopias, que es todo un gran... Hay distintos grupos, un grupo de kirchneristas cree que eso existió, pero que no es importante, que no es relevante en relación a la gran supuesta obra que hizo el kirchnerismo. Que fue un costo, digamos. Que fue un costo, que bueno, que es el impuesto este patriótico del cual habla el contador de Cristina, que forma parte de la corrupción estructural de la Argentina, que necesitaban plata para ser el poder permanente de la Argentina y que a Alfonsín lo voltean de algún modo porque no tuvo poderío económico frente a los grandes grupos económicos. Este es el verso que se hace para autojustificarse. Otros creen que directamente es un montaje, es una mentira, que es una puesta en escena de Bonadio, que hay una persecución judicial. Muchos dicen que el propio Papa cree esto, que hay una persecución judicial en contra de líderes populares como Lula, como Cristina. Bueno, hay diversas versiones para justificar esto. Por eso digo que Cristina... Claro, que es como una cosa religiosa, digamos, de... Sí, como una pastora, ¿no? Cristina es como una pastora. Y los cuadernos de Laura, ¿qué contienen? ¿Qué contienen? Este es el libro, ¿no? Lo vamos a mostrar acá. Este es el libro nuevo. Este es el último libro. Sí. Mirá, esto surge en una sección de Radio Mitre en el programa que tenemos con Fernández Díaz. Nosotros tenemos un programa que se llama Pensándolo Bien. Hacemos una obra... Lo escuchamos, lo escuchamos. Cuando termina telenoche salimos... ¿Y escuchan los cuadernos de Laura? La anécdota de los cuadernos de Laura y Macri. Es interesante. Tenemos una obra no política. En esa obra no política hablamos de vínculos, de relaciones. Son felices. Son felices. Este libro es un refugio de la política, un descanso. Pero yo creo que hay un punto, te diría, un punto de contacto entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, contando cómo surge el libro. Surge en una sección que se llama Los cuadernos de Laura. Son los cuadernos buenos estos. Sí. Son previos a los de Centeno. Empezó en el 2016. Y ahí hablamos de los grandes dilemas de la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos, la relación con los hijos, con la plata, con el resentimiento. La Argentina tiene una gran cultura del resentimiento, con la envidia, con qué nos pasa como padres, qué nos pasa con el ocio, cómo construimos relaciones, cómo nos vinculamos con el sexo, el reposicionamiento que estamos teniendo las mujeres, qué nos pasa a las mujeres y qué les pasa a los hombres. Todos los temas que tratamos con la psicóloga, con el psicólogo. Sí, y todos los temas que yo creo que también hacen, recién yo los escuchaba en la entrevista con Lustó que me pareció muy interesante, que también hacen que esas disfuncionalidades también se trasladan al no poder ponernos de acuerdo en la política. Los problemas de los argentinos es que no nos ponemos de acuerdo. Y esto empieza en las disfuncionalidades que tenemos como sociedad, vinculares. ¿Y qué decías de Macri? De Macri es, yo estaba, bueno, las secciones, la verdad es que el libro surge porque los oyentes de Mitre me empezaron a pedir el libro, que lo querían tener como libro, porque a mí, como periodista política, como analista política, que también se mete en los sentimientos, yo en mis libros también hablo de emociones y de las infancias de Macri y de Cristina, surge por eso y a la gente le gusta mucho esa sección, me cuenta historias y, bueno, y lo escuchan los políticos también en el libro. Entonces, yo estaba haciendo el libro de Macri y la sección es los viernes a la noche. Entonces, yo al otro día tenía que ir a la quinta de los abrojos de Macri, que, bueno, que queda lejos y lo tenía que entrevistar para mi libro de Macri, estaba, era el 2017. Entonces, llego ahí a la quinta de los abrojos, que es la quinta de fin de semana entonces me dice, ¿viste que yo siempre te doy una hora de charla? Sí, le digo yo, bueno, te voy a dar dos. Bueno, genial, qué bueno, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque me gustó mucho el cuento que escuché ayer, no me dijo los cuadernos de Laura, pero era lo que yo había contado el día anterior, que tenía que ver con, se llamaba La familia Ingalls nos arruinó la vida, que tenía que ver con una mujer que empezaba una relación con un hombre casado y cuando ese hombre se separaba, dejaba de estar enamorada de ese hombre y el relato terminaba no hay deseo que tolere su concreción y Macri se enganchó con eso, que es cierto que el deseo va cambiando de lugar, que cuando uno obtiene una cosa después quiere la otra y bueno, se metía en estos dilemas humanos y eso me impactó porque digo, bueno, evidentemente necesitamos reflexionar sobre eso. ¿Esta sos vos, la nena que está acá? La nena soy yo y la que está al lado mío es mi mamá, yo ahí cuento, hay un texto personal. Es muy parecida a vos. Sí, sí, y ahí yo cuento una historia personal y a partir de esa historia a mí se me ocurren los cuadernos. Laura, gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos ahora con Spadone. Bueno, acá estamos. ¿Por qué la culpa la tuvo el chancho? Bueno, porque nadie tiene nunca la culpa. La culpa, ¿quién la tiene? ¿La tiene Bonelli? ¿Quién tiene la culpa? Ah, los periodistas tenemos todas las cosas. Entonces, acá, al final del libro digo, no, no la tiene nadie, la tiene el chancho, entonces. ¿Y el peronismo, qué grado de culpa? Usted vio que desde la oposición dicen, el peronismo es el que más tiempo gobernó en la Argentina y por lo tanto es culpable en la mayoría de las cosas que nos pasan. Bueno, en el peronismo hubo de todo. El primer periodo de Perón fue brillante, llevó a una clase obrera y sin posibilidades a clase media, por eso tenemos todavía una gran clase media en la Argentina. Después vienen, vinieron otros gobiernos que realmente, peronistas que se han equivocado. Menem hizo cosas buenas, hizo muchas cosas malas, este último gobierno de Kirchner también, pero también son distintos peronismos, ¿no es cierto? ¿El de Cristina usted considera que es un peronismo? No, para mí que no tiene casi nada de peronismo, porque ha hecho cosas que realmente los peronistas no lo sentimos así, por lo menos yo. ¿Por ejemplo qué cosa? Y por ejemplo, ser tan soberbios, ¿no es cierto? Perón siempre nos enseñó a ser humildes, Evita nos enseñó a ser cariñosos y acá no, veíamos a esta señora que siempre tenía una encona con todo el mundo, siempre estaba en disposición de cosas en contra. ¿Y usted piensa, recién lo hablamos con Laura, que puede ser que venga una Cristina buena? ¿Qué qué? Que venga una Cristina buena. ¿En el libro? No, no, ella, ella si llega a la presidencia. No, yo no creo que vuelva más. Acá hay un 60% de la población argentina que no quiere más Cristina y tampoco no quiere más este gobierno que nos está hundiendo cada vez más. Usted sube a un taxi y le dice, ¿a quién le vas a votar? ¿A Cristina o a Macri? A ninguno de los dos. ¿Y qué te parece la baña? Ahí podría ser. Pero está polarizado todo. ¿Cuánto tendría que remar la baña para poder equipararse con la polarización que hay? La baña el otro día que estuvo Bonelli también presente en esa reunión en Malva fue muy claro. Él está buscando un consenso. Está buscando para que entre todos los argentinos saquemos este problema adelante. ¿No es cierto? Después en el documento que él contesta que contesta también 10 puntos hay un desarrollo muy interesante. Son páginas y páginas donde explica cada uno de los conceptos que él emite en los puntos. Y el gobierno no. El gobierno tiró esos puntos allí y ver cómo... ¿Lo defraudó Macri? Macri y Spadoni. Sí, realmente me defraudó muchísimo. Yo lo presenté a Macri el año pasado en China por mi gran relación de China. Abrí el Congreso y los presenté inclusive a los de la patria contratista como hombres que iban a cambiar. Después venís acá y te encontrás que en los cuadernos están todos. Ahora, lo que me llama mucho la atención es todas esas empresas que han trabajado tan mal que son coimeros, que son muy corruptos y han también corrompido a los propios funcionarios. ¿Cómo siguen haciendo obras? Yo veía en el diario en Clarín esta semana que todas las empresas que están en los cuadernos aparecen haciendo obras. ¿Cuándo se va a terminar eso? ¿Va a estar siempre igual? Es que no hay otras empresas, están todas metidas. La mayoría de las empresas desgraciadamente están metidas, realmente. Por eso es que el país va tan mal. Porque hay gente que piensa exclusivamente en ganar plata de cualquier manera, coimeando, poniendo lo que vale uno, tres, para después quedarse con uno de ganancia y darle uno al que le dio la obra. Es muy difícil el problema aquí. Y, Carlos, le quería preguntar, si gana Cristina, ¿qué país se imagina usted? No, no va a ganar. No va a ganar porque la gente no lo quiere. No puede ganar Cristina otra vez porque va a ser un desastre el país. Realmente va a ser un desastre. Y Macri tampoco puede ganar porque nos está llevando cada vez más al abismo. Es cuestión de que te empujen. Las pymes, yo tengo pymes, y las pymes estamos en un problema tremendo. Yo tengo 1.200 empleados en las 7, 8 empresas del Grupo Spadone. Y en todas estamos viendo cómo podemos pagar bien los sueldos a fin de año. A fin de mes, perdón. Yo cuando trabajaba en el correo ganaba 20 pesos, un puesto que me dio Eva Perón en 1952. Esos 20 pesos que lo pagaban el día 28 en el correo era para mí lo mejor para llevarle a mi madre ese sobre. Yo ganaba de propina como mensajero muchísimo más, más de 100 pesos. Pero los 20 pesos del sueldo siempre me quedaron aquí grabados. Por eso que... Rendían, los 20 pesos rendían antes. Claro, pero ¿qué pasa con eso? Que yo digo siempre, si yo tengo empresas, mi gente que trabaja todo el mes tiene que cobrar el día que corresponde y me mato por eso. Y he vendido cosas, he vendido 5 teatros. ¿Para qué? Para en alguna empresa que no anda bien del grupo, sobre todo las bodegas. Las bodegas en este país no andan. Ponemos plata siempre. Pero tenemos en las bodegas 800 personas entre la finca de Mendoza, de La Rioja y la gente que trabaja aquí. Y a esa gente hay que pagarle porque esa gente trabaja. Yo inclusive cuando hablo con los dirigentes gremiales que tengo mucho, pero mucho, mucha afinidad con ellos desde toda la vida, les digo, la ley está mal. Yo voy a... Leo un aviso en el diario, pido un trabajo, me lo dan. Voy bien vestido, gasto en transporte, tengo que comer todo el mes, tengo gasto todo... Y recién el 5 del otro mes me pagan el sueldo. Y yo le digo a los muchachos, ustedes tendrían que hacer una ley que la gente gane por lo menos todas las semanas, que cobre todas las semanas, porque el valor del peso en una inflación tan grande en este país, cuando cobra a fin de mes no le rinde. Espadone, usted dijo hace un ratito que vendió 5 teatros, usted ha sido empresario teatral durante una gran parte de su vida, exitoso. ¿Cómo ve este fenómeno ahora de los actores que levantan la mano y dicen, nosotros la estamos pasando mal, no nos alcanza para comer? Es así, la están pasando muy mal nosotros teníamos en Mar del Plata 5 teatros, ¿no es cierto? ¿A quién le vendimos nosotros el teatro? Hace 3 años que pierden plata. Ya, Espadone siempre la ve, es un visionario, la ve con mucho tiempo adelante. Y no, que vos vas viendo que Mar del Plata no es el Mar del Plata de antes, un Mar del Plata que la gente tampoco tiene plata. Y entonces los teatros se dejan un poquito para el costado, van a la playa, comen algo. Bien, Carlos, gracias. Y acá está el libro, ¿no? Lo mostramos. Bueno, en ese libro Bonelli tenemos toda una trayectoria muy grande, están todos los presidentes desde Frondicia hasta la fecha. El que está acá es usted con Perón, ¿no? Estoy yo con Perón, eso es en 1972, es una foto que todo peronista quisiera tenerla, porque vos ves cómo está distendido ahí Perón escuchando, el perrito atento. Y después está toda la historia mía de los teatros, después está mi gran participación en China, yo fui a China de 1983 como secretario político. Fue un visionario del peronismo cuando los chinos no tenían nada para comer y nosotros ahora tenemos que pensar que a China tenemos que mandar a China tenemos que mandar a China productos de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Es de dónde sale, la Argentina sale produciendo alimentos y los alimentos los van a comprar los chinos y los chinos van a venir a invertir cuando haya gente sincera como he sido yo con ellos y que está toda la vida con ellos van a ver a invertir los chinos tienen que invertir. Carlos, gracias. Hablamos recién del teatro y de cómo lo están pasando los productores En un ratito hacemos una breve pausa y vamos a hablar con Buscari y con la Tota Santillán. Ellos tienen una... Viste, los artistas tienen sensibilidad que nosotros no tenemos. Vamos a escucharlos entonces. Y además viene la bomba. Sí, claro. ¿El Romano se habrá quedado o se fue? No sé, no sé. Pero en un ratito la bomba. Hacemos la pausa. Bueno, la Tota Santillán José María Buscari El tema lo habíamos planteado ya hace un par... ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Hace un par de programas que venimos hablando aquí donde están ustedes hay actores, directores, productores digamos está bien el país está así pero ¿por qué la están teniendo que remar tanto y se quejan tanto? Bueno, en mi caso particular me cuesta un poco quejarme porque creo que la responsabilidad del artista siempre es de alguna manera llevar otra realidad diferente a la realidad real, digamos. Yo creo que el público va al teatro y compra una entrada cuando en realidad es un gran esfuerzo sacar el dinero del bolsillo para que le mientan con calidad y le hagan vivir algo extraordinario diferente a su cotidiano. Por lo cual trato de comprometerme con esa mirada incluso cuando participo analizando la realidad o cuando mi intervención en la televisión o en la radio está por fuera de la ficción porque creo que ese es un hilo delgado que nos une con el público. O sea, yo siento que la empatía que el público tiene conmigo tiene que ver con mis espectáculos y con la posibilidad que como creador yo genero que ese público pueda salir de su cotidiano de sus preocupaciones de si le alcanzo o no el dinero. Digamos que durante una hora y media esté en otro mundo. Sí, a veces quizás lo más difícil es que ese público llegue al teatro con nuestra realidad actual. Por supuesto sabemos que el teatro está pasando una crisis que es milenaria. Digamos, el teatro siempre pasa por crisis. El teatro, perdón, y los espectáculos pasan esto. Lo están pasando y lo están viviendo. Lo están viviendo en carne propia los empresarios. A ver, las bailantas o los espectáculos musicales en general vos decís que... En general, los restaurantes, en general, toda la gente hoy no paga una entrada. Cuesta muchísimo pagar una entrada. Vos antes ibas a... Pongamos Termas del Río Hondo, decíamos, somos nueve personas, son nueve departamentos, son nueve comidas, nueve cenas, nueve almuerzos, nueve cenas, desayuno, y al empresario le cuesta muchísimo. Aquel que se compromete a llevar a cabo un espectáculo donde vos tenés que salir a vender las entradas. Es como decía Ildiana Calabró. Ildiana Calabró te decía, antes esperábamos a la gente, ahora tenés que ir a buscarla. Nosotros en la calle Rivadavia, Rivadavia y Corrientes en Mar de Plata, he estado yo en el Teatro del Ángel, Juan Anzúa, lo he hecho también en el Olimpia, lo he hecho en el Refasí, hace 15 años. Y uno nota lo que le pasa a la gente. Lo que decía Buscari. No está en la plata, lo que dijo Espadona recién. La gente dice, prefiero, ¿quieren ir al teatro? ¿Tienen ganas de ir al teatro? Tienen muchas ganas de ir al teatro. Pero van, en esta temporada en los hoteles de dos estrellas y tres estrellas, guardaban un agua y la compartían entre dos y la guardaban para el otro día. Agarraban el limón, lo echaban en la gaseosa y le decían a los hoteles que dan media pensión que la guardan para mañana. Entonces podían comprar una entrada y van a un espectáculo, a dos espectáculos. La calidad del espectáculo le costaba. Y cuando vos decías, vamos a hacer una entrada de 300 pesos, terminás cobrando una entrada de 150 y 200 pesos, en mi caso. En mi caso, un espectáculo con un señor con trayectoria como Jorge Corona en un teatro del Ángel donde tiene capacidad de 240. Decíamos entradas agotadas, pero cuando íbamos en las cuentas eran otras. José María, ¿y vos cómo hacés para sostener los espectáculos? Bueno, con mucho esfuerzo y también con mucho esfuerzo por parte de los elencos, de los artistas. Digo, yo en este momento tengo tres espectáculos en escena y uno ensayándose. Uno de esos es Madre Coraje que nació dentro del seno de un teatro oficial como el Teatro San Martín con Claudia La Paco a la cabeza y esto que decía La Tota no me parece un dato menor. Digo, el espectáculo durante cuatro meses llenó el Teatro Regio a precios muy populares, a los precios que tiene el San Martín. Ahora nosotros continuamos en el Teatro de la Comedia en Rodríguez Peña en Santa Fe y allí tratamos de replicar de alguna manera la posibilidad de que el público que está acostumbrado a pagar una entrada un poco más popular la pueda encontrar. También es real que hay algunos espectáculos en el circuito comercial a los que le va bien. Uno no puede dejar de pensar en Cabaret con las localidades agotadas. Hay otros espectáculos que también hicieron este verano y estuvieron aquí presentes y metían 50 personas. metían 50 personas. Y todo te digo, José María, ¿cómo lo ves a Mac? Todo esto. Mañana Cristina se presenta. Mirá, yo tengo una postura quizás demasiado desesperanzadora, pero yo no creo en la política, no en la política, sino en los políticos. Los veo como grandes actores, me parece que lo que aprenden es un discurso mal aprendido que después no lo sostienen. creo que como sociedad estamos demasiado preocupados en este momento por quién se va a presentar. Cada vez que yo veo un programa me preguntan qué pienso si Tinelli va a estar, no va a estar, si vuelve o no vuelve Cristina, si se postula. Y en realidad creo que el gran problema social que deberíamos tener o la preocupación debería ser qué nos van a presentar. Y pensar que a la gente no le alcanza para vivir también. ¿Qué van a hacer? Exacto, a mí no me importa quién se va a presentar, ojalá que haya una diversidad que yo tenga que volverme loco y elegir entre 20 presidentes posibles. Pero te gustaría saber, mirá, yo voy a hacer esto. No entiendo todavía entre los que están incluso qué es lo que proponen, porque no hay un trabajo, no hay un basamento que estén proponiendo algo concreto que sea una mejora frente a la realidad que tenemos a la que nos viene de antes. Yo qué sé, yo soy hijo de un padre verdulero, de una madre que limpiaba casas. ¿Y qué le pasa a un verdulero? Bueno, mi papá ya no está y falleció sin poder comprarse su propia casa. Y la casa donde vive mi mamá en Dos Ambientes se la compré yo con un crédito, porque si no, mis padres en la Argentina de siempre, no hablo de la de Macri, de la de Cristina, sino de la de siempre, no pudieron comprarse un techo siendo trabajadores. Entonces, en ese aspecto yo trato de que mis espectáculos dialoguen con ese público, con el público que quizás no es un público ABC1, sino que es un público trabajador y que su salida del mes, del fin de semana, de cada 15 días, es ir al teatro. Trato de pensar todo el tiempo en el espectador y en el esfuerzo que significa sacar la plata del bolsillo para comprar una entrada. ¿Y vos, Tota, crees en los políticos? ¿En quién crees? No, yo creo en la gente, creo en los políticos también, creo que le tienen que dar a la gente y a la gente no se le está dando. ¿Y en quién crees ahora? A la gente no se le está dando. Yo soy peronista, mi papá es peronista toda la vida, peronista de toda la vida. Mi papá fue municipal de la municipalidad de Morón, hoy se encuentra con una CV en cama donde está esperando que por favor alguien le dé a la gente del PAMI y le alcance una enfermera para ser atendido. Porque el informe ha presentado la historial clínica y tardan para darle una solución. He tocado todas las puertas y todos hacen oídos sordos. Porque vos viste que este medio, la televisión, el teatro, crea una vez una falsa imagen del ídolo, ¿no? Porque por este ven a vos y piensan la Tota cómo va a tener problema con toda la carrera que hizo. Bueno, por eso... Perdón, ¿cómo no voy a tener problemas? No voy a tener problemas si tengo el mismo problema que tiene la gente. Yo me crié en Cristianía y Dávila, en plena matanza, una calle que fue afaltada 20.000 veces. Fue afaltada por el peronismo y fue afaltada por el radicalismo. Y la gente de ahora, yo no vi a ningún político. A mí me ha pasado que me han llevado a un evento y me han dicho no, nos sacamos fotos y no tocamos la puerta. ¿Por qué no se preocupan de golpear la puerta y saber lo que le está pasando a la gente? Por ejemplo, yo te voy a contar algo que pasó. Déjame contarte por qué en Semana Santa me fue mal. En Semana Santa metimos gente en el teatro. Como otras temporadas de Pascuas, la gente, que es la gente de la popular, la popular, que tiene la posibilidad de ir a una querida Mar de Plata como nuestra, los hoteles de dos estrellas y tres estrellas prácticamente no estaban abiertos. No estaban abiertos porque no pueden pagar, sostener 40 mil pesos de luz, no pueden sostener el personal. Entonces, para abrir por tres días lo cierran. Y la gente que puede ir a Mar del Plata y decir, voy a un hotel, me alcanza para una comida, no les alcanza. Restaurantes cerrados con media pensión, hoteles cerrados con media pensión. El trabajo de un artista, ¿sabes cómo es? Yo llego en diciembre y me levanto a la mañana como lo ha hecho el señor Jorge Corona, Jorge Troiani, y recorremos los hoteles. Hacemos como Darío Víctor y vender las entradas. Hoy te exigen más el productor. Tenés que salir. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en Pinar de Rocha los lunes y yo tengo que, desde la mañana temprano, porque no me alcanza para pagar la obra social, porque yo me pago mi medio. Yo te escuché decir que a vos no te alcanza para no llegar a fin de mes. Claro que no llego a fin de mes. No llego a fin de mes porque yo trabajo todos los días y me cuesta como trabajamos todos. Yo no llego a fin de mes. Yo vivo con lo justo. Yo estoy alquilando donde pago 12 mil pesos un ambiente, 12 mil pesos un ambiente donde pago obra social que son 13 mil pesos. Ahora te digo, Tota, muchos pueden decir pero bueno, la Tota tuvo un éxito infernal, no se patió la plata. Claro, tuve televisión que hoy en televisión lamentablemente preguntate ¿por qué no estoy en televisión? Porque la gente que me prometió. No, pero digo, esa idea que te ganó mucho y ahora no tiene nada. Cuando hablan los políticos prometen, claro que prometen y te engañan. Hay políticos que mienten y te engañan y que te usan para sacarse fotos. Me usaron para sacarme fotos, te usaron para sacarte fotos, entonces vos tenés que producir. Yo el lunes comienzo un programa de radio de 17 a 20 en la FM Top. Yo tuve que arreglar con la gente de la producción y estoy más que agradecido de hacer una coproducción junto con la gente, de contratarme a mí y decirme, mirá, tenés que conseguirte tus auspiciantes. Y me preguntaba recién él cómo conseguir los auspiciantes, con amigos, cómo hago truque, ¿cómo es el truque que salió en los medios que yo hacía? Mi amigo tiene Smart Tarife y reparte mercadería en los distintos restaurantes. Dice, ¿cómo te pago? Hacé una cosa, pagame en mercadería y yo voy a actuar algún negocio de los tuyos donde es Café Concert o donde es en Karaoke. Hoy la gente no puede pagar una entrada. El invento de José María de Alagorra que le fue perfecto y que llenó como nosotros también hemos hecho Alagorra era que la gente quería ir a ver el espectáculo, quiere ir a ver el espectáculo, espectáculos increíbles pero no le alcanza. Hay otros espectáculos que le van mejor. Preguntale cómo le fue a jugar, preguntale qué pasó en Mar del Plata, cuántos empresarios perdieron y cuántos empresarios no ganaron dinero. José María, vos serías, a ver, la contracara, tenés tres espectáculos con éxito dos, tres espectáculos. ¿Cómo hacés para sostenerlo? Bueno, como te decía antes, también con un esfuerzo de los actores. Digo, yo tengo un espectáculo en Calle Corrientes que se llama Gente Feliz que tiene un elenco multiestelar desde María Leal a Patricia Palmer pasando por Pepe Novoa, bueno, Cecilia D'Opaso, grandes figuras y por supuesto también los actores están reacondicionados a este momento. Un actor para participar en un espectáculo no tiene las expectativas económicas que podría haber tenido hace ocho años atrás porque nuestra realidad cambió y uno prioriza el trabajo y tratar de participar en un espectáculo. También es verdad buscándole el lado bueno a este momento que hay algo que a mí me gusta que es la posibilidad de que las personas del mundo del espectáculo se humanicen. Digo, yo escuché, ya la Tota expresó recién lo que le pasa, yo escuché a Paola Crum decir que no puede pagar el delivery, la escuché a Sofía Gala hace ya casi un año y medio atrás con una declaración que fue muy controversial en su momento cuando ella dijo yo tengo que tener dos trabajos porque no llego a fin de mes tengo a Ana María Piquio en un elenco mío de gira que es Atracción Fatal y hace no más de dos meses ella hizo una declaración que es tengo que ir al teatro en subte porque no puedo sacar el auto porque me sale una plata y todos los periodistas con esa declaración esperándola en la vereda. A mí me parece que estas declaraciones las vivo como una posibilidad de humanización de nuestra profesión. En la Argentina hay cinco divos popes los podés contar con una mano son Susana son Moria son Tinelli son Mirta Legrán y pará de contarlos los demás son trabajadores del mundo del espectáculo en los que en algún momento les va mejor en otro momento les va peor como hablaban ustedes y perdón conviene hacer yo lo que estoy haciendo son las sociedades de fomento voy con los centros de jubilados le presento el espectáculo presento los espectáculos es lo que le brindo a la gente. Le quería preguntar una última ¿y cómo lo ven a Tinelli eventual candidato? Ya que José María se quejaba que le preguntaban todo No, a mí me pasa que yo agradezco la diversidad digo, me parece que cualquier persona que de verdad tenga la vocación de querer ser presidente está bien que lo haga después es el momento del voto y uno de acuerdo a lo que esa persona plantea y claro y al verosímil de lo que está digo a mí me parece que estaría buenísimo que cuando llegue el momento de votar yo me encuentre como ciudadano no eligiendo al menos peor sino eligiendo al mejor yo siempre me encuentro eligiendo al que siento que menos me está mintiendo hablando mal y pronto al que menos me va a cagar yo no quiero elegir al que menos me va a damnificar quiero elegir al que me va a beneficiar digo, recién a que beneficia a la gente de clase trabajadora que no le alcanza todo el día o a la gente de las pymes que le cuesta muchísimo o a un señor que tiene una roticería que dice facturé 40 mil pesos si tengo 40 mil pesos todo el mes todo el mes de mercadería le termina quedando 5 mil pesos de todo lo que tiene que pagar y José ¿qué decías? ¿no podía dejar de pensar? no puedo dejar de pensar digo, yo no me reconozco ni como peronista ni como radical la verdad que nunca encontré una figura política que me represente pero no puedo dejar de pensar en que ayer se cumplieron 100 años de la muerte del nacimiento perdón de Eva Perón y eso me hizo ver por ejemplo un montón de noticieros en donde recolectaban imágenes del momento en donde ella murió y la gente lloraba como si hubiera muerto alguien de su familia yo les aseguro que de la política nuestra de hace no sé 40 años hasta acá se muere cualquier cualquier presidente de los que hemos tenido y no va a haber ni una persona llorando personas del pueblo digo, la gente lloraba porque Evita de verdad tenía un compromiso con su pueblo más allá de su ideología política que no sé si me represento o no yo estoy hablando de que para ser presidente hay que tener un compromiso con el que menos tiene a mí me representa Evita a mí me representan los humildes y lo que no pueden entender cuando dicen hoy estamos inaugurando un merendero él le está jodiendo la vida de la gente los chicos van a comer los que están los que se crían ahora no saben lo que es comer en una mesa en una mesa de la familia comen en el merendero este es mi lugar acá me pongo yo acá como un plato de fideos acá estoy yo no saben lo que es comer en una mesa no saben lo que es lo que es ir a un teatro no saben lo que es ir a un cine saben que es comer salteado y la mamá dice hoy como cebolla hoy como un plato de acá comen mis hijos una vez por día seguro gracias eh gracias María gracias a ustedes bueno hacemos la pausa nosotros ya tenemos la bomba tenemos a María y tenemos a Sergio Farella Sergio que dice que está en otra bomba bomba doble está escondido por ahí pero ahora aparece bien enseguida volvemos como se gesta un líder generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Marcado líder en inmobiliarias corporativas Eclipse Solar Total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan no podés estar en todas necesitas Tango Gestión Tango Software crecer es posible la bomba del 23 horas de las 23.32 es para vos Marina es lo menos que podemos hacer sí bueno bomba a ver estamos escapicuados 23 y 32 viste no la semana que viene la cena de despierto no venda sumo Bonelix tiré información calificada ¿tú deberías atacar Romano? no venda sumo tirá la información no venda sumo ¿cuánto cobra sus entradas? ¿y a vos qué te importa? porque la gente quiere saber ¿qué te importa? no no ¿crees que te subsidiemos la entrada a vos? Gerardo para el público popular no viniste al teatro a verme al Chacaré pero fue Marcelo estuvo Marcelo y se durmió en medio de la función no 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 me encantó me encantó me encantó la única que aplaudió fue tu mujer porque ella es generosa le gusta el teatro la banda bueno a ver la bomba la bomba gran bolonqui gran pelea entre el reclamo de la cámara electoral por fondos para organizar las elecciones no le están llegando los fondos a ver la pelea no es con el gobierno solo es con la Corte Suprema de Justicia porque el gobierno tiene que mandar la plata a la Corte le mandó 250 millones de pesos no son poco no en total son mil entonces poco pero no se ponen de acuerdo como están todos peleados la Corte para firmar el giro de plata a la Cámara a la Cámara y la Cámara y la Cámara dijo miren muchachos si no me entregan la plata peligran las elecciones y no va a haber debate presidencial nosotros le proponemos podemos hacer debate acá en aubos por supuesto pero está se tiran con todo se tiran con todo una pava de la elección no es que haya que hacerla por lo pronto elegimos presidente hay un recorte para la fuerza de seguridad el día de la elección parece que tiene que recortar el 20% que lo más importante es que tengas bien que custodie la urna por favor a ver que sea un poco serio fraude va a haber fraude ahí está si prometieron plata es mucha plata pero dentro de lo que se gasta en el presupuesto es poca plata que van a decir que se la afanó Cristina y no se vamos a ver bueno así que gran bolón que entre la corte el gobierno y la Cámara Electoral que está reclamando lo que necesita y le prometieron para organizar todo mañana se hace la reunión primera reunión constitutiva del comité para el debate presidencial seguramente el tema va a estar ahí de la plata tienen que ser tres supuestamente los debates sí dos antes de uno en el interior y uno en capital que sería en Santa Fe uno en capital antes de la elección y después si hay balotas calculo que será acá en la capital bueno Sergio ya que estamos en temas judiciales sí bueno problemas para Hugo Moyano y Pablo Moyano lo allanaron hace 48 horas fueron a la sede en sindicato nueve allanamientos que fue a buscar la justicia que es algo que no se contó bueno fue a buscar un poco lo que describieron arrepentidos en la causa vos sabés que Bebote Álvarez es uno de los arrepentidos justamente fueron a comprobar las declaraciones de los arrepentidos que son cuatro de la investigación que tiene el fiscal escalera por asociación ilícita y lavado de dinero y fueron describieron las oficinas varias oficinas una es la de justamente la de Pablo Moyano está ubicada en el tercer piso Bebote Álvarez dijo que tuvo una reunión en las oficinas de Pablo Moyano hizo un croquis de cómo son las oficinas gendarmería fue filmó tomó apunte de todos de cómo son esas oficinas y coincide con la descripción que da Pablo Bebote Álvarez que lo que confesó es que los Moyano financiaban la barra brava de Independiente cuando él estaba a cargo de la barra brava bueno dijo que la financiaba con la venta de entradas con el apriete a jugadores que consentían todo eso y coincide la descripción que da de ese lugar lo que dijo Bebote Álvarez de lo que constató gendarmería en el lugar pero no es el único lugar donde fueron además hay otro arrepentido que se llama Damián Lagarone y dijo él dijo en una época en que se estaban haciendo allanamientos en Independiente sacaron todas las cosas de la barra brava y la guardaron en una cámara frigorífica que estaba al lado de las oficinas del sindicato fue la gendarmería revisaron y había una cámara frigorífica obviamente pasó mucho tiempo no encontraron ni los bombos ni todo el estandarte de la barra brava pero coincide también geográficamente con la característica del lugar que dio este barra así que fijate también el séptimo piso donde Yoyo Maldonado es una persona en la mano derecha de Moyano en el sindicato y además fue secretario general de Independiente de cómo eran las oficinas en el séptimo piso en ese lugar según Lagarone según este arrepentido de la causa se les pagaba una suma mensual para financiar a la barra brava y coincide justamente las características que dio con lo que vio gendarmería en el lugar así que más prueba para Hugo y Pablo Moyano en esta causa por asociación igual que lo que dijo Moyano si quieren que me detenga tengas a la consecuencia bueno el fiscal Escalera dijo que no descarta volver a pedir la detención ¿está más comprometido Pablo que Hugo? sí sí Pablo está ya imputado indagado como jefe de la asociación ilícita con Bebote Álvarez igual que en el 55 quieren estigmatizar a los sindicalistas peronistas está claro está claro el plan de este gobierno dictatorial está claro bueno a ver Gerardo estamos muy orgullosos porque por la distinción que le ha dado la República Italiana a Marcelo Bonelli ahora vamos le dieron la orden de mérito de la República Italiana la orden de mérito fue un acto oficial en la embajada ahí lo estamos viendo a Marcelo con invitados estuvieron todos medios periodísticos empresarios políticos miembros del Poder Judicial Marcelo la verdad que te felicitamos muchas gracias muchas gracias porque además es una cosa una condecoración oficial orden del mérito yo que tengo ciudadanía y te la tengo que preguntar como lo tengo que tratar a Bonelli porque vendría a ser mi superior oficial comendatore comendatore no no comendatore no oficial no la verdad Marcello a partir de ahora si me dijo embajador que a partir de ahora es Marcello mirá que yo te empiezo a decir Marcello todos los miércoles para mí ya es mi superior dentro del grango de la República Italiana la verdad estoy muy contento ahí te estamos viendo está tu familia una gran alegría todas esas cosas te ponen energía la verdad que felicitaciones le agradezco muchísimo a la gente de la embajada y además el poder de convocatoria que tuviste porque me dijeron que tuvieron todos y cuando digo todos todos bueno bueno toda gente amiga amiga bueno así que ya sabes te quieren saludar Marcello muchísimas gracias por eso yo te voy a demostrar que yo también sé interpretar personajes como dice gorilas y payos de Tarico con fe con esperanza con optimismo la verdad Marcello lo felicito porque usted es una persona que siempre está al lado de la gente lo que siente la gente así que por eso como hoy hoy estuvo en gobierno estuve reunido con Frigerio que es un amigo y habló con Mauricio y por eso le propuse una serie de medidas y por eso Marcelo le propuse como mi ministro de economía así que yo quiero seguir acá con Ricardo y con Marina la idea es que me acompañe Marcelo porque yo no tengo ni idea de economía vos sabés Scholli también es Scholli 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 como decía Pañi que decía acá Daniel Scholli sí sí chao buena noche buena noche a vos vos se tiene que venir yo voy a estar en la due boche me salió bien Marcelo bien muy bien muy bien bueno escúcheme una cosa compañero se va a pudrir porque la semana pasada me dijo Farella que estaba todo controlado no puede ser compañero me dijo que estaba todo controlado que la causa estaba tranquila pasó una semana y casi me allana me hacen un quilombo acá se va a pudrir la cosa en serio compañero con Farella acá 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 vamos a sacar los camiones todo 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 que amenaza que amenaza no una amenaza es una advertencia Marcelo es una advertencia si se meten conmigo con el Pablito que pobre es tan bueno va a haber quilombo el salvaje va a haber quilombo va a haber quilombo campana yo le quiero decir al presidente que más que 10 puntos necesitamos 4 que son desayuno almuerzo merienda me voy a juntar con Ricardito Alfonsín y los dos vamos a salir de gira a imitar a nuestros padres linda dupla va mañana a la feria va a ser el vice Cristina si 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 así nos radicalizamos más si 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 el problema del peronismo es que no tiene un verdadero líder y yo me propongo como el único líder del peronismo Marcelo que sería como una evolución o sea el barbarismo que sería mi hija Carmela y yo porque sería la forma la síntesis completa porque ella es medio quinerita yo soy más peronista de Perón entonces los dos no funcionaríamos y haríamos el peronismo en el siglo XXI muy bien ahí está muy bien muchas gracias soy bueno imitando soy mejor que ese cipallo gorila de Tarico pueden ir al teatro y cobrar más caro si no se ríen después la llamo a Patricia Bullrich y así le hace cosquilla con una pistola a Tyson gracias cipallo nosotros no queremos ir está Franco Merculián si otro como siempre gorila nuestro compromiso acá tirás una banana al piso y no cae gorila qué susto que me dio lo vamos tenemos que ir Gerardo podemos irnos por favor nuestro compromiso con ustedes dale dale ustedes tienen la mano